La obra conocida como la Divina Comedia, dedactada por el florentino Dante Alighieri entre los años aproximados de 1304 y 1321, se configura como un poema épico, un género literario que se caracteriza por relatar, en verso, las gestas de héroes, ya sean estas reales o ficticias. Dichas gestas sirven como paradigma de virtud. Este escrito se erige como un compendio que encapsula la riqueza cultural y el saber medieval, abarcando tanto los aspectos religiosos como los filosóficos, científicos y morales de la época. En su origen, el poema llevaba el título de comedia, término utilizado para referirse a obras con desenlaces felices, contrastando con la concepción clásica de la tragedia. Giovanni Boccaccio, al recibir el encargo de escribir acerca de la obra, la rebautizó como Divina Comedia, subrayando así la centralidad de los valores cristianos presentes en la obra. Podemos resumir la estructura y características de la Divina Comedia de la siguiente manera. Un canto introductorio. Tres capítulos llamados Infierno, Purgatorio y Paraíso. Cada capítulo está dividido en 33 cantos. La obra suma 100 cantos en total. El Infierno está formado por 9 círculos. El Purgatorio está formado por 9 estancias divididas en La Antesala, Las Siete Gradas y El Paraíso Terrenal. El Paraíso está estructurado en 9 esferas y el Empíreo. Todos los cantos están escritos en tercha rima, verso creado por Dante, cuyas estrofas están compuestas por tercetos en decasílabos de rima entrelazada. ¿Cuál es la razón detrás de la organización de la obra por parte de Dante? Esta elección se debe al valor simbólico atribuido a los números en el contexto del pensamiento medieval. De esta manera, desempeñan un rol crucial en la disposición del texto y en la presentación de las ideas de la Divina Comedia. Específicamente, el número 3, que simboliza la perfección divina y la Santísima Trinidad. El número 4, asociado a los cuatro elementos. Tierra, aire, agua y fuego. El número 7, símbolo de la totalidad, también vinculado a los pecados capitales. El número 9, que representa la sabiduría y la búsqueda del sumo bien. El número 100, símbolo de la perfección completa. Anto introductorio. Dante, el alter ego del poeta, se ve inmerso en una densa selva oscura. Con la llegada del alba, alcanza una montaña resplandeciente donde se enfrenta a tres criaturas simbólicas, un leopardo, un león y una loba. En su socorro aparece el espíritu de Virgilio, el poeta latino, quien le comunica que su amada Beatriz ha encomendado la misión de conducirlo hasta las puertas del paraíso. Sin embargo, para lograrlo, deben atravesar previamente el infierno y el purgatorio. La primera sección de la Divina Comedia aborda el infierno. Dante y Virgilio inician su travesía, primero tropezando con los cobardes, a quienes el autor descalifica como seres inútiles. Al llegar al río Akeronte, los poetas se topan con el barquero infernal, Caronte, encargado de transportar las almas hasta la entrada del infierno. Sobre dicha puerta, una inscripción reza, Oh, vosotros que ingresáis, abandonad toda esperanza. La organización del infierno se compone de nueve círculos, donde los condenados están dispuestos según la gravedad de sus culpas. Primer círculo, no bautizados. El inicio de la travesía conduce al limbo o anteinfierno, donde residen las almas virtuosas que no tuvieron conocimiento de Cristo o no fueron bautizadas, incluyendo al propio Virgilio. Su castigo radica en la imposibilidad de disfrutar de los beneficios de la vida eterna. Únicamente los patriarcas de Israel han sido liberados de este lugar. Segundo círculo, Lujuria. Dedicado a aquellos culpables de Lujuria, uno de los pecados capitales. Desde la entrada, Mino se evalúa las almas y dicta sus castigos. Aquí se encuentra Francesca Rimini, una noble italiana que se convirtió en símbolo de adulterio y lujuria tras su trágico destino. Tercer círculo, Gula. Asignado al pecado de la Gula, este nivel sume a las almas en un pantano contaminado por lluvia helada. En este círculo, se topan con el cáncer Vero y Chiaco. Cuarto círculo, Avaricia y prodigalidad. Reservado a aquellos culpables de Avaricia, incluyendo a los derrochadores. Este nivel está bajo la presidencia de Plutón, a quien el poeta representa como una entidad demoníaca de la riqueza. Quinto círculo, Ira y pereza. Dedicado a los pecados de la ira y la pereza, este nivel conlleva a Flejias, hijo del dios Ares y rey de los Lápitas, como el barquero que transporta las almas por la laguna Estigia hasta la ciudad infernal de Dite. Aquí, Dante y Virgilio se topan con Felipe Argenti, enemigo del primero. La presencia de los poetas desata la furia de los demonios. Sexto círculo, Herejía. Desde la torre de Dite y la presencia de Medusa surgen las furias. Un ángel interviene, abriendo las puertas de la ciudad para avanzar hacia el círculo de los incrédulos y herejes, condenados a sepulcros en llamas. Entre los condenados, destacan los nobles epicúreos Farinata de Giuberti, gibelino y oponente de Dante, y Cavalcante Cavalcanti, de la familia Huelfa. Virgilio instruye al poeta sobre los pecados según la escolástica. Séptimo círculo, Violencia. Destinado a los violentos, incluyendo a los tiranos, este círculo tiene como guardián al minotauro de Creta. Los poetas son guiados por el centauro Neso a través de un río de sangre. El nivel se subdivide en tres anillos o giros, según la gravedad del pecado, violentos contra el prójimo, violentos contra sí mismos, incluyendo suicidas, y violentos contra Dios, la ley natural y el arte. Octavo círculo, Fraude. Reservado a los fraudulentos y seductores, este nivel se divide en diez fosos circulares y concéntricos. Aquí reciben castigos rufianes, aduladores, cortesanas, simoníacos, adivinos, impostores, corruptos, hipócritas, ladrones, consejeros del fraude, cismáticos, promotores de discordia y, por último, falsificadores y alquimistas. Noveno círculo, Traición. Dedicado a los traidores, este nivel presenta a los poetas frente a los titanes, siendo llevados por el gigante Anteo al último abismo. Se divide en cuatro fosas distribuidas de la siguiente manera. Traidores a los parientes, a la patria, a sus comensales y a sus benefactores. En el centro yace Lucifer mismo, desde donde parten hacia el otro hemisferio. El purgatorio, una región en el más allá, se presenta como el lugar donde las almas someten sus pecados a purificación con el objetivo de alcanzar la redención celestial. Dante adopta esta noción arraigada en la mentalidad medieval. Tras invocar la ayuda de las musas, el poeta llega a las costas de la isla purgatoria, ubicada en el hemisferio austral. Allí, se encuentran con Catón de Útica, a quien Dante representa como el guardián de las aguas. Catón se encarga de preparar a los viajeros para la travesía a través del purgatorio. Los versificadores llegan al antepurgatorio en una embarcación impulsada por un ángel, y en ese lugar se topan con el músico Casella y otras almas. Casella entona una canción poética para los poetas. A su arribo, Catón les reprocha, provocando que el grupo se disperse. Los poetas observan la presencia de aquellos que se convirtieron tardíamente y de aquellos excomulgados debido a su obstinación, individuos negligentes en la postergación de la conversión, los fallecidos de manera súbita y los que perdieron la vida de manera violenta. Posteriormente, el trovador italiano, Sordelo Dagoito, los dirige hacia la presencia de los monarcas que deben expiar su ambición de poder. Entre ellos, se incluyen las casas reales de Bohemia, Francia, Aragón, Provenza, Sicilia y de la Puya. Durante la noche, mientras Dante reposa, Lucía lo conduce hasta la entrada del purgatorio. Al despertar, el guardián le imprime 7 P en la frente, representando los pecados capitales, marcas que desaparecerán a medida que ascienda hacia el cielo. El ángel desbloquea las puertas con las llaves místicas del arrepentimiento y la conversión. Primera cornisa, soberbia. El primer círculo del purgatorio está destinado a purgar el pecado de la soberbia. Aquí, los visitantes observan ejemplos esculpidos que representan la humildad, como el episodio de la Anunciación. Posteriormente, también contemplan imágenes que ilustran el orgullo, como las escenas de la Torre de Babel. Dante pierde la primera letra, P. Segunda cornisa, envidia. Reservada para aquellos que expían la envidia, esta grada exhibe escenas ejemplares de virtud encarnadas en la Virgen María, Jesús predicando el amor al prójimo y episodios de la antigüedad. Tercera cornisa, ira. El tercer círculo se destina al pecado de la ira. Virgilio instruye a Dante sobre el sistema moral del purgatorio y reflexionan sobre el amor mal dirigido, afirmando el amor como principio de todo bien. Cuarta cornisa, pereza. Asignada al pecado de la pereza, esta grada conlleva una importante discusión sobre el libre albedrío y su relación con las acciones humanas que derivan del amor, ya sea para el bien o para el mal. También se rememoran los efectos de la pereza. Cuinta cornisa, avaricia. En el quinto círculo, se expía la avaricia. En un rellano del purgatorio, los poetas contemplan ejemplos de la virtud de la generosidad. El purgatorio experimenta un temblor debido a la liberación del alma de Estacio, un maestro y poeta latino que rinde homenaje a Virgilio. Sexta cornisa, gula. En este nivel se expían los pecados relacionados con la gula. Estacio comparte que, gracias a las profecías de la IV égloga de Virgilio, se liberó de la avaricia y abrazó el cristianismo en secreto. Sin embargo, fue precisamente este silencio lo que le valió la condena. Los penitentes aquí sufren de hambre y sed. Dante se asombra al ver a Stodonati, quien fue salvado por las oraciones de su esposa. Séptima cornisa, lujuria. Reservada para aquellos culpables de lujuria, en esta grada Virgilio expone la generación del cuerpo y la infusión del alma. Desde un círculo envuelto en llamas, los lujuriosos entonan himnos en honor a la castidad. Los poetas se topan con Guido Guinizelli y Arnaud Daniel. Este último le solicita a Dante que ore por él. Un ángel anuncia que Dante debe atravesar las llamas para alcanzar el paraíso terrenal, y Virgilio lo encomienda a su libre albedrío. En el Edén terrenal, Matilde, una virgen de la Edad Media, se ofrece como guía para mostrarle las maravillas del paraíso. Juntos, emprenden un recorrido por el río Leteo, y se manifiesta una procesión liderada por los siete dones del Espíritu Santo. Esta procesión simboliza el triunfo de la Iglesia. Luego, Beatriz hace su aparición y anima al poeta al arrepentimiento. Este último es sumergido en las aguas de Leunous y experimenta un proceso regenerativo. El paraíso de la Divina Comedia se compone de nueve esferas, y las almas se encuentran distribuidas de acuerdo con la gracia que han alcanzado. Virgilio y Dante se separan, y el poeta emprende con Beatriz el viaje hacia el empíreo, donde habita Dios. Primera esfera, la luna, espíritus que quebrantaron el voto de castidad. La inicial esfera es la luna, cuyas manchas representan a aquellos que transgredieron los votos de castidad. Beatriz expone la importancia de estos votos ante Dios y guía al alma sobre cómo compensar su falta. Inician la travesía hacia el segundo cielo, donde numerosos espíritus activos y benevolentes les dan la bienvenida. Segunda esfera, Mercurio, espíritus activos y benéficos. El espíritu del emperador Justiniano informa a Dante que en Mercurio se encuentran aquellos que dejaron obras significativas de acción o pensamiento para la posteridad. El poeta cuestiona por qué Cristo eligió la cruz como símbolo de salvación, y Beatriz expone la doctrina de la inmortalidad del alma y la resurrección. Tercera esfera, Venus, espíritus amantes. La tercera esfera es Venus, destinada a los amantes que lograron controlar su pasión. Dante se encuentra con Carlos Martel, heredero del trono húngaro, quien presenta dos casos opuestos en su propia familia. Posteriormente, Fulco de Marsella señala los pecados de Florencia, especialmente la avaricia del clero. Cuarta esfera, el Sol, doctores en filosofía y teología. En la cuarta esfera, el Sol, residen los doctores en teología y filosofía. Frente a las dudas expresadas por Dante, los sabios responden y enseñan. Santo Tomás de Aquino aclara la superioridad de Adán y Jesucristo en comparación con la sabiduría de Salomón, y también menciona a San Francisco de Asís. San Buenaventura elogia a Santo Domingo. Quinta esfera, Marte, mártires. La quinta esfera es Marte. Está dedicada a los mártires de la cristiandad, tomados como guerreros de la fe. Las almas de los mártires son luces que se aglomeran formando una cruz. Beatriz elogia a los caídos en las cruzadas, y Dante se encuentra con su antepasado Cachiaguida, quien fue cruzado. Este predice el exilio de Dante. Sexta esfera, Júpiter, gobernantes justos. Esta esfera está dedicada a los gobernantes virtuosos, y Júpiter se presenta como una alegoría, figurando como el dios principal entre los dioses griegos. Dante se encuentra con destacados líderes históricos considerados justos, como Trajano, sobre quien una leyenda sugiere su conversión al cristianismo. Séptima esfera, Saturno, espíritus contemplativos. Saturno, la séptima esfera, alberga a aquellos que llevaron una vida contemplativa en la Tierra. Dante dialoga con San Damián sobre la doctrina de la predestinación, el monacato y la conducta de religiosos inadecuados. San Benedicto expresa su decepción por el destino de su orden. Dante y Beatriz comienzan su travesía hacia la octava esfera. Octava esfera, estrellas, espíritus triunfantes. La octava esfera corresponde a las estrellas de la constelación de Géminis, simbolizando a la iglesia militante. Aquí, Dante se encuentra con Jesucristo y la Virgen María, presenciando la coronación de esta última. Beatriz solicita para Dante el don del entendimiento. San Pedro le interroga sobre la fe, Santiago sobre la esperanza y San Juan Evangelista sobre el amor. Dante supera estas pruebas con éxito. Novena esfera, cristalino, jerarquías angélicas. El poeta vislumbra la luz divina, rodeado por nueve anillos de cortes celestiales. Beatriz le explica la correspondencia entre la creación y el mundo celestial, y se describen los ángeles conforme a las enseñanzas de San Dionisio. El empíreo, Dios, ángeles y beatos. Finalmente, Dante asciende al empíreo, un lugar más allá del mundo físico conocido, la verdadera morada de Dios. Envuelto en luz, Dante contempla a Beatriz revestida de una belleza singular. Una gran rosa mística, símbolo del amor divino, emerge, donde las almas santas encuentran su morada. Beatriz ocupa su lugar junto a Raquel, y Dante, en su etapa final, es guiado por San Bernardo. La Santísima Trinidad se manifiesta a Dante en tres círculos idénticos. Iluminado, Dante abre su entendimiento y comprende el misterio del amor divino. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte, dejar tu me gusta que nos veremos en un siguiente vídeo.